Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Metramaz Andemir fue visto de vacaciones con su nueva novia. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Metramaz Andemir fue captado por la cámara mientras estaba de vacaciones con su tan esperada nueva novia. Demir, cuyo nombre hemos escuchado con frecuencia en los últimos días, está de vacaciones con su bella novia en una de las magníficas bahías del Egeo. La pareja estuvo en la agenda del Mundo Revista con los gratos momentos y románticas fotografías que pasaron juntos durante las vacaciones. Metramaz Andemir llamó la atención con sus recientes proyectos exitosos. Sin embargo, estas novedades en la vida privada del actor interesaron mucho tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Además del lugar que eligió para pasar sus vacaciones, el famoso nombre también se hizo famoso por los agradables momentos que pasó con su novia. Demir y su novia están pasando unas vacaciones privadas en uno de los populares centros turísticos de Boujrum. Se observó que la pareja disfrutó del mar y el sol durante todo el día y se reunieron para cenas románticas por las noches. El amor y la armonía de la pareja, quienes fueron especialmente captados por la cámara mientras caminaban por la playa y se refrescaban junto al mar, no pasaron desapercibidos. Disfrutando de las vacaciones con su amante, Demir se refrescaba en el mar y se relajaba en la playa durante el día, y por las noches disfrutaba de cenas en lugares elegantes con su amante. Se pudo observar que la pareja disfrutó cada momento que pasaron juntos y estaban muy felices. El famoso actor y su novia, a quienes siguieron de cerca durante las vacaciones, llamaron la atención por su actitud sincera. Esta fiesta de Metramaz Andemir con su nueva amante despertó la curiosidad sobre la vida privada del famoso nombre. Las imágenes navideñas de la pareja llamaron mucho la atención en las redes sociales. Si bien hubo muchas especulaciones sobre quién era la novia de Demir, las fotos y vídeos de las vacaciones de la pareja fueron apreciados por sus seguidores. Aunque la identidad de su novia aún no ha sido revelada, la felicidad y la alegría de Demir durante las vacaciones son esperadas con gran curiosidad por sus fans que quieren saber quién es su novia. Sigue siendo una cuestión de curiosidad saber si en los próximos días se revelarán los detalles sobre este nuevo amor en la vida privada de Metramaz Andemir. El feliz estado del famoso actor durante sus vacaciones despertó gran interés entre sus fans. Las fotos y vídeos de vacaciones compartidos en las redes sociales recibieron me gusta y comentarios de una amplia audiencia en poco tiempo. Después de las vacaciones de Demir, los fanáticos que desean obtener más información sobre su vida privada y su carrera siguen de cerca las cuentas de redes sociales del famoso nombre. Estas románticas vacaciones que Metramaz Andemir tuvo con su nueva novia parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Se espera con impaciencia cómo se desarrollará en el futuro esta nueva etapa en la vida privada de Demir y en su carrera profesional.